La Junta decidió bajar las tasas, precisamente sobre la decisión de los integrantes. Finalmente, el equipo técnico del Banco de la República aseguró que los efectos por el clima en los precios de los alimentos y también en las tarifas de la energía podrían jugar en contra de la baja en la inflación, por lo que pondrán la lupa para determinar si inician el 2024 con una nueva reducción en la tasa de interés. Laura Rodríguez, RTBC Noticias Conectados, 24-7. Un saludo para todos los televidentes de la Alianza Regional Informativa. El Ministerio de Agricultura destinará hasta 26 billones de pesos en créditos para impulsar el campo colombiano. Noticias para la Alianza Regional Informativa, un país contado desde la región. Un saludo para todos los televidentes de la Alianza Regional Informativa. Solo quedan cinco días para que los empresarios y las centrales obreras logren llegar a un acuerdo sobre el incremento del salario mínimo para el próximo año. Esta semana se desarrollarán reuniones bilaterales para definir si habrá o no un consenso. Este fue un informe de RTBC Noticias para la Alianza Regional Informativa, un país contado desde la región.